La pasión del más grande corazón, la sensibilidad para percibir tus deseos y toda tu pasión. Ven, te invito milagros de vos, una fiel a la sello. Ven, te invito milagros de vos, una fiel a la sello. Ven, te invito milagros de vos, una fiel a la sello. ¡Suscríbete al canal! 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 No lo dejé borrar Y la locura está toda la gracia amando Y no sabe cuándo te voy a olvidar Yo y por que nada estaba yo contigo ¡Vamos a arreglar! ¡Vamos a arreglar! Yo fui tan siempre para la vez que le gané Era una aventura, lo que todos buscaban Yo con su fiado le decía carré ¡Buenas noches! con el papá de la tajana pisando arriba a los borrachos